En noviembre de 2024 los costos de producción tambera disminuyeron un 10% interanual, pasando de 2.961 a 2.669 dólares por hectárea, gracias a la baja en el precio del alimento balanceado, encarecido en 2023 por el dólar agro. Simultáneamente el precio de la leche subió 0,36 a 0,42 dólares por litro, permitiendo una mejora en la relación de ingresos-costos. Según márgenes agropecuarios, esta recomposición se refleja en una caída de costos en litro de leche de 8.255 a 6.336 litros por hectárea. A pesar de tres años consecutivos de sequía, una caída del 6,5% en la producción respecto al 2023, el sector muestra signo de recuperación, mejoras en el estado del ganado y un entorno macroeconómico más favorable que están impulsando al tambo, aunque la persistente falta de lluvias y la menor calidad de vacas sigue siendo un desafío clave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!